Hola, muy buenas a todos. Continuamos con la explicación de los hipocresivos. Ya como os había dicho en el vídeo anterior, los hipocresivos vienen de la cultura india. Hace muchísimos años, hace miles de años. Se utilizaba realmente para ellos como un tipo de limpieza corporal y energética. Eso de la india lo hemos cogido de ellos y le hemos puesto el nombre hipocresivos a lo largo del tiempo. Se ha cogido porque realmente es una técnica respiratoria que tiene muchísimos beneficios en el cuerpo con resultados muy rápidos. Por una parte, se trabaja a nivel de órganos y músculos de la zona abdominal. Por otro lado, también se trabaja el músculo del diafragma que hemos dicho que es, en los vídeos anteriores de las respiraciones completas, que es el músculo de la respiración. Entonces le das un ejercicio, es como si lo pusieras a entrenar al diafragma. Eso repercute en todo tu sistema respiratorio. También mejora, por otro lado, tu postura. Hombros caídos, dolores de espalda, ya sea desde el cuello hasta tu zona lumbar. Con esta técnica vas a ir mejorando, vas a notar un montón de cambios rápidamente. Cintura escapular, ayuda a abrir el pecho, ayuda a expandir las costillas y otro beneficio muy importante es el trabajo del suelo pélvico. Toda la dilatación que por ejemplo las mujeres sufren en un embarazo, lo puedes ayudar a reconstituirlo, a tonificarlo otra vez. Y no solamente a nivel de órganos, sino que de tejidos internos que están llenos de fibras musculares que se han roto y que poco a poco las puedes ir recuperando. Tiene muchísimos beneficios, como les decía, sirve muchísimo a las mujeres que han dado a luz, pero en realidad les sirve a cualquiera. Porque en el fondo, la fuerza de gravedad a lo largo del tiempo de tu vida, va a empujar tus órganos hacia abajo. Y esto es una forma de elevar tus órganos hacia arriba y empezar a tonificar todos esos tejidos. Vale, vamos a hacer un ejercicio para abrir el pecho, ¿vale? Para primero, antes de empezar a hacer una práctica, es bueno saber cómo está tu cuello, saber cómo está mi pecho, la zona torácica y también cómo está la zona abdominal, ¿vale? Por ejemplo, movimientos así. Te saco la triparamento, te puede parecer muy fácil, pero realmente cuando te lo pones a hacer, puedes encontrar obstáculos en tu cuerpo. Si, uy, me duele aquí, ¿por qué? Qué raro, pues hay un órgano ahí que a lo mejor está súper tenso, que no ha sabido moverlo, porque en el fondo el hipopresivo lo que hace es un movimiento dentro del cuerpo. Aunque luego cuando lo hagamos se nota que es como al principio un poco tenso, tú lo que estás haciendo realmente es empujar hacia adentro y querer elevar todos tus órganos tejidos, ¿vale? Y trabajar el sistema respiratorio. Son muchas cosas, no es tan fácil. Voy a intentar dar las mejores pautas para que poco a poco lo vayas aprendiendo, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es un movimiento de cuello, ¿vale? Vas a dejar caer tu barbilla, vamos a ir bien los hombros, y vas a mover tu barbilla de hombro a hombro, elevándola por encima del hombro y luego déjala caer. Baja al otro lado, y luego dejas caer la barbilla, dibujas como un semicírculo, y vuelves a elevar. Una vez más. Solo para que tú sientas cómo está toda la parte alta de tu espalda, y generes un poquito de movimiento antes de empezar. ¿Vale? Centramos la cabeza. Bien. Una cosa importante del hipopresivo, que es un ejercicio respiratorio que se trabaja en apnea. La apnea es dejo de respirar. En este ejercicio, yo dejo de respirar cuando exhalo el aire, cuando vacío mis pulmones, saco todo el aire hacia afuera y yo retengo y hago apnea. No puedo tapar hasta la nariz, porque hay gente que le cuesta mucho la apnea en la expiración. Es así. Yo inhalo, exhalo, y dejo de respirar en la exhalación. Lo digo porque muchas veces cuando... Esa es la parte de cómo entra y sale el aire, pero luego tú tienes que mover hacia adentro el abdomen. Y cuando uno mete el abdomen hacia adentro e intenta abrir los hombros en el hipopresivo, coge aire un poquito. Y ya ahí varía el ejercicio. Ya no te va a servir tanto como al exhalarlo todo, quedarme en apnea y continuar con el movimiento. Otro ejercicio para abrir esta zona del cuerpo y que lo vamos a trabajar con una retención del aire, es que tú colocas tus brazos caídos, puedes estar de pie, pero lo importante es que esté tu espalda recta. Entonces, inhalas profundo, retengo, subo mis brazos, empuño, estoy con el aire retenido, y voy a abrir y cerrar, abrir y cerrar, reteniendo el aire, abrir y cerrar, y cuando ya no puedo más, sin que me afecte, voy a soltar el aire fuerte por la boca y bajar los brazos. Lo voy a hacer sin hablar. Y esto lo repites varias veces para que tú entres como en un movimiento que realmente en este momento es bastante externo, pero por dentro también estás moviendo, por ejemplo, los cartílagos de tus costillas. ¿Vale? Bien. Otro ejercicio muy bueno, antes de empezar los hipopresivos, es saber cómo está tu diafragma. Cuando hablamos de la respiración completa, os hablé de que hay un músculo aquí debajo del arco de las costillas que se llama diafragma. Cuando yo respiro mal, mi diafragma pierde su movimiento. Respiramos aquí arriba o en la zona media, entonces su movimiento ya no es el mismo, no lo uso mucho, y se empieza a colocar duro mi diafragma. ¿Cómo lo puedes comprobar? Ahora, tu abdomen siempre blandito, sin apretarlo, en un hipopresivo no hay que apretar los músculos del abdomen, tú los vas a mover, que el movimiento ayuda a tonificar, pero no los vamos a contraer. Entonces, con la yema de tus dedos, vamos a meter los dedos en el arco de las costillas. Empiezas desde la costilla de abajo, la costilla es flotante, y comienzas a introducir tus dedos como queriendo coger las costillas hasta que llegas a la zona del externo. No es lo más agradable del mundo, pero no debería dolerte. Debería, como esto no lo haces nunca, pues es raro, pero no debería ser. Si tú sientes dolor, molestia, una molestia fuerte, significa que tu diafragma no se mueve y que existe una palabra que se llama hipertonía, que es como un músculo duro, así, sin movimiento y rígido. Y cuando tú, si yo estuviese así todo el día y luego quisiera tocar con el dedo, me dolería, porque lo he cargado el músculo, ¿vale? Entonces, una forma de aliviar esa zona y de saber cómo estoy es introducir los dedos en el arco de las costillas, viajando hacia abajo y luego hacia arriba. Y uno, al principio, no es muy agradable, pero luego te ayuda mucho a soltar. Vas a notar que puedes soltar. Otra forma de trabajar esta parte es, otra vez, como coger un poquito las costillas. No hay que exagerar, ¿vale? Nunca hay que exagerar. Yo meto un poquito la yema de mis dedos, ¿vale? Y hago respiraciones profundas y con mis manos acompaño el movimiento, nada más. No tiro de mis costillas, sino que acompaño y luego acompaño a cerrar. Entonces, más o menos sería así. Cojo aquí. Muy bien. Antes les había mostrado esto, que es un movimiento del abdomen, que en realidad lo que hace también es mover mi columna. Y está muy bien. Puede ser divertido verte así, hacer esto, pero es un buen movimiento. Es como meter el ombligo hacia afuera y querer sacarlo, sin apretar los músculos del abdomen. ¿Vale? Tú metes y sacas, metes y sacas. Y te vas acostumbrando, ¿vale? Al principio todo es raro, todo te suena rarísimo, pero luego con la práctica, como todo en la vida, te va saliendo más fácil. ¿Vale? Te vas acostumbrando. Bien. A ver, ¿qué otra cosa les quería explicar? También es bueno tener conciencia del suelo pélvico. Entonces, simplemente, aquí ya no se puede ver visualmente, tú vas a contraer la zona de tus órganos genitales y también tu ano, lo contraes y lo elevas. Y aquí ya no usas la respiración, respira de forma natural, pero intenta contraer órganos sexuales, ano, elevarlo y soltar. Y lo haces unas ocho, diez veces, para que también tengas ese concepto del hipopresivo que es fundamental, que nosotros vamos a contraer hacia adentro y vamos a querer elevar hacia la cabeza todo lo que has metido hacia adentro. Vale, entonces, me voy a poner de pie para que hagamos un hipopresivo de pie. Bien, con este calentamiento tú ya soltaste un poco tu espalda, moviste un poco los órganos del aparato digestivo, del aparato respiratorio, y ahora ya podemos entrar a ver cómo se hace el hipopresivo. ¿Vale? Entonces, nos vamos a inclinar un poquito. Vamos a poner un formato así. Yo me inclino. Mi espalda tiene que estar recta. ¿Vale? Lo he dicho antes. Es súper importante cómo te colocas. Si tú haces esto, sacas las lumbares hacia afuera, hacia atrás, curvas la columna, y como el hipopresivo es meter la tripa, pues lo estoy haciendo mal, porque estoy en contra. Yo quiero meter algo hacia adentro, pero mi espalda está curva hacia el otro lado. Entonces, el coccix va para abajo, y tu espalda recta hacia adelante. Abro bien la cintura escapular, abro bien los hombros, y las manos las coloco sobre la espina, un pelín giradas hacia adentro. ¿Vale? Alarga bien tu cuello. Y ahora lo hago, ¿vale? Y me he colocado de pie. Muevo un poco el cuerpo cuando vuelvas a un hipopresivo. Este es un tipo de ejercicio. Se pueden hacer tres veces en la misma posición, y luego vas cambiando. Como máximo, en una práctica de hipopresivos, tú puedes hacer 20 minutos, o 25, pero no más, porque al final vas a saturar el diafragma, y vas a tener efectos contrarios de lo que quieres. En mis clases, lo que yo hago es combinar los hipopresivos con estiramientos. ¿Vale? Porque para mí es interesante abrir el cuerpo, lo que hemos hecho antes, un poco saber cómo estoy, y mezclarlo con trabajo hipopresivo. Algo muy importante también, es que son tantas cosas. La gente que hace mucho, mucho deporte, cuando empieza a hacer los hipopresivos, no le sale muy bien, porque va a tender a contraer los músculos del abdomen, como si estuviera haciendo un abdominal. Entonces, vamos a hacer una prueba. Tú vas a contraer tu abdomen, y vas a intentar meter uno o dos dedos entre las costillas y el diafragma. Si tú apretas tu abdomen, no pueden entrar los dedos. Por lo tanto, todo este trabajo de abrir hacia los lados, y elevar hacia arriba, no te va a salir. Tu tripita tiene que estar blanda, normal, y tienes que llevar hacia adentro los músculos, y abrirlos hacia los lados. A veces tenemos el concepto cambiado de, tonificar un músculo, simplemente lo relacionas con contraerlo. Cuando tú estiras un músculo, también lo estás tonificando. ¿Vale? Por eso, el hipopresivo tonifica los músculos del abdomen. ¿Vale? Pero no es necesario apretarlos. ¿Qué más? A ver, vamos a repetir. Me vas a dar de frente ahora. Cuando, voy a repetir el mismo ejercicio, pero creo que verás, que cuando yo recojo hacia adentro mi abdomen, y elego hacia arriba, estoy en posición, con mis codos hacia afuera, para comenzar a abrir hacia los lados. A veces lo que yo digo durante el hipopresivo, suena muy fuerte. Tú vas a mover milímetros dentro del cuerpo. Yo te voy a decir, abre tus costillas hacia afuera. Pues obviamente no se te va a ir hasta aquí la costilla. Son movimientos ínfimos que notas tú, internamente. ¿Vale? Entonces, se abre la cintura escapular, se abren las costillas hacia los lados, se contrae el suelo pélvico, y se tira hacia arriba. ¿Vale? Todo eso, en apnea, en la expiración. ¿Vale? Otra vez lo vamos a mostrar. Me coloco en mi posición. Lo más importante, bajo mi coxis, alargo mi espalda, abro mis escápulas, y vuelves. ¿Cuándo lo hago bien? ¿Cómo sé yo que lo he hecho bien? En la parte de la respiración, cuando yo ya no puedo más, voy a inhalar. Y por eso suena fuerte, porque en realidad llego casi al límite. Entonces, yo hago, si yo hago, para volver del hipopresivo, lo he invertido, lo he hecho al revés. ¿Vale? A veces invertimos las cosas. ¿Vale? A veces respiramos de forma poco adecuada, creemos que estamos haciéndolo bien, pero nuestro cuerpo lo ha cambiado. Por ejemplo, lo último que, un ejercicio que podemos practicar para ver cómo estamos, es que tú te pongas la mano en el abdomen y vas a toser. ¿Qué ocurre cuando yo expulso ese aire hacia afuera? ¿Qué ocurre con toda la zona del abdomen? Si yo, mi abdomen sale hacia afuera, no está bien. Realmente lo que deberías hacer cuando tú expulsas ese aire, es contraer hacia adentro para proteger. Porque si tú expulsas ese aire fuerte y sacas tu tripa, lo que en el fondo estás haciendo es empujar hacia abajo y te puedes hacer pipí. O puedes salir por ahí otras cosas. Por eso es bueno también que en tu mente entiendas cuáles son estos conceptos. Yo cuando voy a toser, realmente lo que hago es protegerme y llevar hacia adentro, contraer hacia adentro. Llevar hacia adentro mi musculatura. Con el poco ejercicio, muchas veces ocurre lo que les he explicado, de sacar la tripa hacia afuera. Entonces, bueno, estos son pequeños datos que tú antes de hacer el hipocresivo puedes hacer en casa. Puedes hacer en casa, ver, ay, a ver cómo estoy, a ver cómo está toda esta parte de mi cintura escapular. Cómo son mis inhalaciones profundas, también, que lo vimos la otra vez. Cómo me sale trabajar esto de contraer el suelo pélvico y elevarlo hacia arriba. Al principio no es tan fácil, nada es tan fácil. Tienes que ejercitarlo. Así que, nada, espero que os haya servido, de verdad. Sé que es un tema más complicado, pero luego con la práctica es mucho más fácil, ¿vale? No te desesperes al principio, no te sale un hipocresivo, porque requiere tiempo, requiere que tu mente entienda que no es algo natural y que necesita su camino, ¿vale? Así que, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y servido. ¡Mmm!